Es distinto, el taco sudado se hace a vapor. El taco de canasta a la base es el aceite. El aceite hirviendo, o sea, ya se... ¿Y el taco sudado se vende también así en canasta? No, se vende en otro tipo de... Mira, vivimos en... De mueble, vamos. Sí, no, no. Un mueble. El taco sudado es tradicional de Guadalajara, de Jalisco. ¿Y este es de canasta? Este es de canasta. Este nace en Plascala, en un municipio, un pueblito de allá. Un pueblado allá que se llama San Vicente. Y el municipio es Nativitas, vamos. Todavía salen los canasteros de ahí. O sea, son familias allá que... Y bueno, que lo hacen. Oiga, pero acá ya ahora hay como que se hace industrial y uno pasa por su canasta y lavando. Ya, hay cocinas que salieron de allá, obviamente. ¿Y usted lo hace así o usted lo pintó? No, o sea, yo lo... O sea, es un primo. Bueno, el tío fue el que inició este negocio aquí en el Distrito Federal. Hace 50 años, ya falleció. Ahora lo maneja mi primo Guillermo. Y yo trabajo hoy con ellos. Sí, deja, porque han subido mucho los insumos. La materia prima es una cosa tremenda. Sí, 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 deja. Bueno, hay que trabajar mucho, hay que preparar también la cantidad. Aquí la... es el volumen. La cantidad, sí, eso es la ganancia. Oiga, ¿cuántos tacos trae un canastón de este? Puede traer desde 100 hasta 1.000. ¡Ay, hijo! Y el chiste está en la acomodada, ¿verdad? Ah, sí. También hay que saberlos acomodar. ¿Nunca los ha pedido para una fiesta y termina todo descompuesto y frío? Sí. Eso es terrible. Bueno, no terminan con tacos. O sea, se hacen... terminan en chilaquiles. Exacto. Oiga, y la salsa. Y luego hay que hacer pastel azteca porque ya no quedó. Ahorita regresando nos va a explicar... Oiga, pero por ahí había mi platito ya con taco. Espéreme, pero los tengo que probar ahorita en el corte y ya les daré la reseña. Pásesela, salsita, don Pedro. Ahorita regresamos y yo les digo cómo están. Claro que sí.